Juanjo Puig Corbés será número dos de Alfred Bosch a la Alcaldía de Barcelona con la motivación de apelar a los que como él un día creyeron en el federalismo pero han dejado de creer y solo ven un camino. Entonces la gente que hemos creído que eso ya no era solución desde hace unos cuatro años a esta parte, tres años desde el 12, ya nos hemos encuadrado en la construcción de otro futuro posible, real y único, que es a través de la independencia de Cataluña. Por este motivo ha hecho un llamamiento a los maragallistas. Son los votantes que nosotros también apelamos a ellos y que añado además que es el espacio central, el gran río central, muy ancho, de centro, centro izquierda e izquierda, que es absolutamente mayoritario en Barcelona y en Cataluña. El también guionista de cine y director de teatro ha recordado que RC centrará sus esfuerzos en colocar a la cultura en el lugar que se merece. Y hay que rescatar esa Barcelona republicana donde la gente ejercía la cultura como afición y que llegó a tener hasta 600 teatros en la ciudad. El último nombre de la lista, el juez Santiago Vidal, ha destacado sus coincidencias con voz en el modelo de ciudad y en un sueño que se fundamenta en la honestidad, la cultura y la justicia social. Creo que eso nos permitirá hacer realidad nuestro sueño, el sueño que tenemos los cuatro que estamos aquí en esta mesa, pero que tienen cientos y cientos de miles de ciudadanos de Cataluña. Que no es otro que ver que Barcelona es la capital de la República de Cataluña. En la rueda de prensa también se ha presentado a las número 3 y 4, que son a la vez consejeras de Distrito Comerciantes, Montse Penedí, consejera en San Andreu y Trinicap de Vila.